Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo, allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Quiero verte a ti brillar Rema, rema, rema en tu barca alegre Por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre Por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río muy feliz, muy feliz muy feliz, muy feliz reman tu barquito rema, rema, rema en tu barca alegre por el río muy feliz, muy feliz muy feliz, muy feliz reman tu barquito Mary Mary empecinada como tu jardín creció con campanita con campanitas de color y flores de mar y amor con campanitas de color y flores de mar y amor Mary Mary empecinada como tu jardín creció con campanitas de color y flores de mar y amor con campanitas de color y flores de color y flores de mar y amor y flores de mar y amor Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Las patitas pasan ya ¡Para una taza de la empresa! Los patitos pasan ya Las patitas pasan ya Las patitas pasan ya Seguirá que algo estás buscando Sonido por las patitas Sonido por elante Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz iba el granjero! ¡Feliz iba el granjero! ¡Feliz iba el granjero! ¡Feliz iba el granjero! Cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa La niñera llamó a la vaca 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 La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato o al ratón, el gato o al ratón Tra la 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 la, el gato o al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Tam, 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 tam Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, 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 tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Uno, dos Ato mis zapatos Tres, cuatro La puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho Los acomodo Nueve Y es una gallina ¡Ay, también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcochos Diecinueve Y vente Me tomo mi leche Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Croc, croc, tiririricroc Croc, 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 croc Tiririricroc Croc, croc, tiririricroc Croc, 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 croc Tiririricroc Don sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila al son de su canción Croc, croc, tiririricroc Croc, 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 croc Tiririricroc Croc, croc, tiririricroc Croc, 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 croc Tiririricroc Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Croc, croc, tiririricroc Croc, croc, croc Tiririricroc 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 Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño!